Música Necesito que un indio hechicero Con sus flechas juntadas de ti Atraviesen el fondo de mi Y el martirio letal de un recuerdo Ay, 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 corazón ya no muero Tú me has dado lo que un día perdí Ay, 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 corazón ya no muero Tú me has dado lo que un día perdí Hoy la luna se ha vuelto a asomar Con su hechizo detrás del barranco Hoy la luna se ha vuelto a asomar Con su hechizo detrás del barranco Y alumbrar mis tinieblas de ayer Convirtiendo en Edén lo que era un camposanto Música Necesito de fuerzas sublimes Que me lleven en busca de mí Y un destello de fe que me anime A vivir, a vivir, a luchar, a vencer Necesito sentir hoy mujer Que tu flujo de amor me revive Que tu flujo de amor me revive Y ver, y ver, y verter con ansias sobre ti Huracanes de amor con mi canto Y verter con ansias sobre ti Huracanes de amor con mi canto Si he sufrido como ayer sufrí Mi alma va a revivir adorándote tanto Necesito que vuelvan las aves Que un verano les jode mi ser Y que canten al amanecer El retorno de mi primavera Antes que este martirio me acabe Necesito tus besos mi negra Antes que este martirio me acabe Necesito tus besos mi negra Necesito ser libre y feliz En la vaga ironía de mis versos Y adorarte morirme por ti Ser un loco de amor dulcemente perverso Para ti, Estilvia Silva, en Villanueva ¡Gracias!